Tenemos muy buenas filtraciones, incluyendo caja y una nueva bundle Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y con el último mantenimiento se vinieron muchas cosas Vamos a empezar con noticias Veremos que ya nos van a dar un nuevo ticket de ensueño, más algunas gemitas Gracias a la distribución de 77.7 billones de cartas dentro del juego Simplemente es una campaña extra, como ya les había mencionado en mis directos Ya se sacan de la manga cualquier campaña Y esto es básicamente para que tengamos alrededor de 5 tickets UR de ensueño por año Ya es el estándar, al principio nada más eran 3, luego les subieron a 4 y ahora ya son 5 prácticamente Esperemos que también aumenten los SRs porque hasta el momento solamente son 3 al año Pero sí, a ver si en la campaña de entre febrero y abril nos dan aparte del UR un SR Pero bueno, esto ya está dentro del juego así que nada más métanse al juego y ya van a empezar a recibir estas recompensas Nos pasamos entonces al reinicio del PvP y como todos los reinicios siempre nos traen una nueva cartita Una nueva SR, esta es el Señor Dragón Divino Felgrán 8 estrellas, 2800 de ataque y defensa Y lo que hace es, si esta carta es invocada en modo especial desde el cementerio Puedes seleccionar un monstruo que controle tu adversario o en su cementerio Destiérralo, y si lo haces, esta carta gana ataque y defensa igual al nivel rango por 100 Los originales Si esta carta destruye un monstruo de tu adversario en batalla Puedes seleccionar un monstruo de tipo dragón de nivel 7 u 8 en el cementerio Excepto este mismo, invócalo de modo especial a tu campo No está nada mal, la verdad Obviamente es con ciertas estrategias Generalmente creo que los Felgrán, algunos tiran al cementerio y otros recuperan Entonces seguramente por ahí va la estrategia Pero de todas maneras, puedes usarlo con Renanza al monstruo por ejemplo Tirarlo de alguna manera Creo que el Barranco podrá tirarlo Corréjame si me equivoco Y ya luego Renanza al monstruo Boom, invocas a este güey Digo, esto es simplemente para que tenga un busteo Para que sea decente pues De todas maneras lo puedes invocar de manera normal Y seguir aplicando el segundo efecto Luego de eso nos pasamos a la filtración de la siguiente caja grande Braver Victory Con su monstruo insignia El Livestream Dragón Ojo, ahorita todavía no están confirmadas Todas las cartas que vienen en esta caja Pero si tengo la filtración Donde vienen pues todas las URs, todas las SRs nuevas Por el momento no se los voy a mostrar Porque como dije, no está confirmado Pero de todas maneras Te las dejé a todos los miembros del canal También a los suscriptores del Twitch Y ya luego de que haga un análisis muy detallado Ahora si ya les puedo hacer un videito Hablando de todo eso Pero si, preferiría esperar a que Se confirmen todas las cartas Pero bueno, de todas maneras Les doy un spoiler de que es lo que vienen Vienen Avispa Batallas Vienen Megknights Por cierto, también hay una carta nueva Megknight en el cambio de cartas También viene Infernoids También viene un poco de soporte máquina Como para Trenes y Ancient Jew Y por último también viene el soporte Draco Slayer Más que nada esto es por las reimpresiones de la Selection Box Pero no nada más en la caja van a venir Draco Slayer También tenemos el regreso de las Bundles Tenemos una nueva carta Que seguramente estará limitado a uno El mejor de los Draco Slayer Junto con una funda para él Que bueno que regresan estos Bundles Porque la verdad yo creo que la mayoría los extrañaba Me impresiona que la caja anterior no haya tenido Bundle Siendo que a muchas personas ni les gustó esa caja Hubiera sido muy bien para Konami Porque era pues una caja que nadie iba a abrir Entonces como que Bueno, por lo menos voy a hacer que gasten un poquito de gemas Pero bueno, ahora sí tenemos el regreso ¿Y qué es lo que hace esta carta? Loster Pendulum El dragón Draco Asesino Como monstruo de 4 estrellas de 1850 ataque Es un cantante No puedes invocar de modo especial monstruos de fusión, sincronía o exit Usando esta carta como material Excepto monstruos Draco Slayer Asesino Eso quiere decir únicamente para el mismo arquetipo Después del sentido no es tan guau No es una staple Pero recuerden Se puede usar para enlace Ahí sí, para lo que sea Pero lo que lo hace muy bueno Y la razón por la que está limitado Es su efecto péndulo Dice Una vez por turno Si tienes una carta en tu otra zona péndulo Puedes destruir esa carta Y si lo haces Añada a tu mano una carta en tu deck Con el mismo nombre que esa carta Obviamente esto es para que Tu otra escala se vaya a tu extra deck Y luego saques una misma Y por lo menos Activar esa misma Y poder invocar de manera especial a ese monstruo Entonces te acelera el deck Y muy probablemente Dependiendo del deck Dependiendo de que tan bien esté posicionado Las escalas junto con el nivel Podrías hacer una buena jugada Entonces muy buena carta Para los decks péndulos Obviamente no para todos Pero sí para muchos Entonces muy bien Para todos los que les gusten los péndulos Esta es una carta que seguramente van a querer Y lo mejor de todo es que es fácil conseguirla Y por último También tenemos otras dos nuevas habilidades Que van a salir junto con la nueva caja Primero revolución con coraje y fuerza La nueva habilidad del Leo Dice cada uno de los siguientes efectos Puede ser usado una vez por duelo Revela un Livestream Dragon En tu extra deck Y añade tres Double Tool C&D Al fondo del deck Obviamente esto es para que tengas Al Power Tool también Power Tool pueda sacar estas cartas Las pueda buscar Sin la necesidad de tenerlas en el deck Entonces meh Y el otro efecto es Enviar un Double Tool C&D Boca arriba Que controles al cementerio Para jugar un Morphotronic Lanthron Desde fuera del deck Al campo En posición de ataque Mientras este monstruo Este boca arriba En el campo Solamente puedes invocar Monstruos de modo especial Que sean Power Tool Syncro De nivel 7 u 8 Dragones Entonces obviamente esto es para que Si o si saques al Power Tool Ah no espera perdón Es o Nivel 7 u 8 Dragones Syncro Ok Vale hace referencia un poco A todos los dragones Insignia de todos los personajes Como todos son 7 u 8 Puedes sacar a Stardust incluso O Black Root Dragon Todo así Todo está bien Y el Morphotronic Lanthron Es de nivel 1 Entonces lo ideal Es tener al Power Tool Dragon Luego activar su efecto Para sacar una Double Tool C&D Ya que la sacas Ahora si envías dicha carta Se invoca el antrón Y ahora puedes invocar A tu Livestream Dragon O cualquiera de nivel 8 Muy bien Facilita la invocación Del nuevo monstruo Insignia de Leo La otra habilidad Pendulum Change Basic Al principio del duelo Empiezas con las zonas Péndulos Añadidas al campo Además El siguiente efecto Puede ser usado Una vez por duelo Regresa un monstruo Normal En tu zona Péndulo A tu deck Y luego Añade una carta Bueno Un monstruo normal También Con un diferente nombre Desde el deck A la mano Esta habilidad Solo puede ser usado Y aplicado Si empiezas el duelo Con un deck Que contenga Por lo menos 3 monstruos normales Con diferentes nombres Ok Obviamente Los monstruos normales Por lo menos Dos de ellos Tienen que ser Péndulos también Digo Lo bueno es que puedes meter Otro monstruo normal Que no sea péndulo Para cumplir esta Última condición Pero si Mínimo debes tener Dos monstruos normales Péndulos Para poder hacer el cambio Bueno no eh Espera no Espera no Nada más necesitas Un solo monstruo Péndulo Normal Ya que ese está en la escala Y ahora si haces el cambio Por otro monstruo normal No necesariamente péndulo Perdón Entonces si Mínimo que tengas Un monstruo normal Péndulo Y a todos los demás Pueden ser monstruos normales Diferentes Vale No está mal Y esta habilidad va a ser Para Yuya Silvio Y Reiji Akaba Entonces no está mal Esta es como una habilidad Extra Que le va a poder servir A varios decks Los que tengan Vanillas pues Como por ejemplo Metalfos Y así acomodas tu mano Y listo Esas son todas las filtraciones Que tenemos por el momento Como dije Luego les voy a sacar Todas las cartas que vienen En la nueva caja Así que no olviden Activar el botón de la campana Justamente Al lado del botón de la suscripción Para que les llegue la notificación Voy a participar de todo Muchas gracias por haber visto este video Nos vemos en la próxima Bye bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!